Bienvenidos a Habiendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer una tostada de huevo. Lo primero que tendremos que hacer es colocar la sartén en el fuego y poner el fuego a velocidad máxima. Así, yo lo voy a poner al 12 para que caliente rápido la sartén. Bien, vale, seguidamente echaremos aceite, pero solo una gota, es decir, lo justo para calentar la tostada. Pasamos a la tostada. La tostada, con un cuchillo, le abriremos un hueco, es decir, de forma irregular, no hace falta que quede cuadrado. Oye, mientras mejor lo dejéis, pues mejor os va a quedar y más rico quedará, pero vamos, que queda igual de rico haciéndolo así. Simplemente quitándole el centro, vale, y dándole un poquito de forma, que ahí es donde irá el huevo, vale, en este centro. Ahora pasamos otra vez a la sartén. Cuando esté caliente, la movemos un poco, así, y ponemos la tostada encima, haciendo que no se pegue. Es decir, la movemos, así, ¿veis? Poco a poco, vale, va empapándose de aceite y así no se pega. Y la aplastamos un poco, vale, eso nos valdrá para que después el huevo quede consistente con la tostada. Echamos el huevo, así, hacia el centro, vale, con cuidado, y esperamos unos segundos a que cuaje un poco, con el calor de la sartén. Y en ese momento, cuando ya haya cuajado un poco, cogeremos la espátula y le damos los primeros toques. Lo movemos para que el huevo se mueva con la tostada, vale, de forma uniforme, y no se nos pegue este a la sartén, vale. Queremos que nos quede con la tostada, así. Ahora le daremos la vuelta, esta es la parte más difícil. Yo no lo voy a hacer perfecto, porque bueno, cada uno tiene su toque, pero darle lo más rápido posible si queréis que quede perfecto. Y lo colocáis así, vale, le vais dando unos toques con cuidado, de la misma forma que hacíamos al principio. Así, y luego ya la pasamos por debajo y la ponemos en el plato y ya tendríamos nuestra tostada al huevo. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda. Si tenéis cualquier problema o cualquier consulta o lo que sea, o si queréis dejar algún consejo, ponerlo abajo en los comentarios. Disfrutar de vuestra tostada con huevo, un saludo y nos vemos para siguientes vídeos.